Miguel Uribe turbaila soldado a Gustavo Petro por uso excesivo del erario. Hace lo que se le da la gana. El alquiler de una casa por parte del presidente para el Foro Económico en Davos desató críticas al sumar más de 4.500 millones de pesos. Durante los primeros 15 días de 2024, la gestión de Gustavo Petro enfrentó una agenda nacional intensa. Sin embargo, lo que llamó la atención del senador Miguel Uribe turbail fue la divulgación de los elevados postos de alquiler de vivienda en el extranjero y los gastos asociados a los viajes presidenciales. El itinerario presidencial estuvo marcado por una tragedia en chocos debido a deslizamientos. Además, el país sufrió la pérdida de la sede de los pueblos panamericanos y al menos dos escándalos en el Ejecutivo, lo que generó críticas desde diversos sectores e incluso dentro del propio gobierno. Cuando Gustavo Petro se preparaba para su primer viaje internacional a Guatemala con el propósito de asistir a la posesión presidencial de Bernardo Arevalo, una posible amenaza a la democracia en ese país y un derrumbe en la vía Quikdo Medellín, casi obligan a cancelar su siguiente compromiso, el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. A pesar de esos contratiempos, el presidente anunció que continuaría con su agenda y que incluso tendría una reunión con Francisco para tratar temas relacionados con la paz en Colombia y el mundo. Según la información divulgada por Caracol Radio, la solicitud de Gustavo Petro para disponer de una residencia durante el Foro Económico Mundial, que tendrá lugar del 15 al 19 de enero, tuvo un costo superior al millón de francos suizos, aproximadamente 4.500 millones de pesos colombianos. Este gasto convirtió a Colombia en el único país del continente americano que optó por esta inversión, a diferencia de naciones como Estados Unidos, Brasil o México. Ante estos detalles sobre los viajes y la agenda presidencial, el senador del Centro Democrático expresó su molestia, por lo que considero una falta de conciencia del mandatario al utilizar los recursos públicos como si fueran de su propiedad. Con el uso en su cuenta de X, el congresista manifestó su desaprobación al señalar que la forma en que el mandatario manejaba su agenda era una falta de respeto hacia los colombianos, lo que implicó un derroche y pérdida de recursos públicos, lo cual, según el legislador, demostraba la falta de compromiso del presidente con el país y evidenciaba su incapacidad. Petro hace lo que se le da la gana con la plata de los colombianos, como si el dinero fuera de él. La manera en que el presidente Petro maneja su agenda es una falta de respeto por los colombianos e implica derroche y pérdida de recursos públicos. Demuestra además el poco compromiso que tiene con el país y comprueba otra vez su incapacidad, publicó el senador. La aseveración del mandatario recibió respaldo de numerosos seguidores que no vacilaron en interpretar esa crítica como justa, tomando en cuenta el gasto excesivo de los fondos públicos por parte del legislador. No obstante, como es común en este tipo de censuras, varios usuarios le reprocharon su salario, que resulta oneroso y que también es sufragado por todos los ciudadanos colombianos.